Buenas tardes, gracias a todos, bienvenidos a la treceava comisión de espectáculos, adelante se va a pedir. Gracias, buenas tardes, siendo las cuatro con veintitrés minutos vamos a subirse a la comisión de espectáculos de actividades públicas. Mira, registro el punto número de registro de asistencia y declaración de coro. Mira, Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Gustavo del Carmen Martín Franco. Presente. Vendeveria Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción Hernando Lucio. Presente. Y Brancastera de la Torre, Ricardo Jal. Presente. Presidenta, le informo que estamos los siete de los siete, por lo tanto hay gogos. Acepta el punto número dos, propuesta del orden de pedida y su falta de aprobación. Punto número tres, cambio de presentación de artista para aceptar los unirientes de Fabricio 8 y 19, punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden de leyes, favor de la persona. Gracias. Pasamos al punto número tres, cambio de presentación de artista para aceptar los unirientes de Fabricio 9 y 19. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Martínez. Bueno, pues nada más, para ser el oficial, como les había comentado hace ratito, el grupo anterior que iba a venir, el grupo Martínez, no hay un problema con ellos, no pueden venir a presentarse, pero la empresa que ganó, que es Empresa Paz, de Pedro Ramírez, él se hace responsable y nos da como opciones para insertarme a Mario Bautista o a Alma Bento. Entonces, ahorita la opción es que nosotros decidamos a quién, les platico que hablamos con las niñas, con las seis candidatas, se les hizo una pregunta, se les preguntó a ellas por quién votaban y a Alma Bento con cuatro votos y dos de Mario Bautista. Entonces, digo, la intención de preguntarle a ellas es porque ellas son las que jala gente, ¿no? Sus amigas, los familiares, entonces, por eso quisimos darles a ellas la, por la opción de que ellas pudieran decidir. Entonces, no sé si, déjame preguntándolo, pues si estén de acuerdo, nada más para meter a su señorita, un cambio, que sigue con el mismo precio, y la empresa se va a hacer responsable y nos va a dar a respetar el precio, que son 753 mil pesos, aunque cualquiera de sus artistas son más caros que Matiz. Entonces, nada más es hacer la modificación, el acuerdo, ahorita por la sesión de ayuntamiento. Entonces, no sé, si tienen acuerdo o no. ¿No? Entonces, quienes estén de acuerdo en el lugar de Matiz, ¿no? Entonces, quienes estén de acuerdo en el lugar de Matiz, quede la artista que se llama Juan Magal, para presentarse en el tratamiento del proyecto de 2019, ¿no? Gracias. Pasamos al punto número 4, que son puntos varios. No sé si hay que tener algún punto varios. Ese no es un punto varios, ¿no? Un punto único, la pausa, está. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Estamos diciendo las 4 de la tarde con 27 minutos. Estamos por relacionada la especialización de actividades. Muchas gracias. Gracias.